Buenos días mundo Aquí estamos otra vez en God of War Ascension Online Y vamos a Boat of Honor Eh, si, vengo de la batalla anterior Contra el tipo que me hizo Reset cuando yo usaba estos mismos guanteletes Y nada, me apetecía seguir grabando un poquito más de peleas comentando A ver si puedo, si soy capaz de tener el mismo nivel que si no lo estoy comentando A ver, este Blade of Poseidon Pero este es un poquito mejor, este es un... Este jugador está un nivel más allá de un nivel normal Pero es bastante bueno, con martillo sobre todo Vale Cuando mi jugador lanza el cohete de esa forma, me cabrea mucho Porque yo no lo estoy haciendo ¿Quién lo estás? Eh... Sí, porque yo lo que quiero hacer Es, este... Evadir ¿Vale? Ahora sí lo cogemos Y ya por cojones se tiene que poner el escudo Pero nosotros mantenemos Y placa Sorpresa Uff, no era eso lo que quería hacer ¡Ay, sorpresa! Ya está Ellos siempre se suelen amagar Bueno, no siempre Muchas veces cuando uno evade Ellos también evaden Y ahí tenemos la oportunidad de agarrarlo con R1 ¿Vale? Yo ya más estoy enseñándoles a aquellos que les gusten los guanteletes Igual que a mí ¿Por qué? Chucha, oe Si me estoy cubriendo No me vas a coger así de fácil, compañero Ok Magia Me pongo el escudo Ahora Teníamos que haberlo elevado Oh, otra vez Otra vez me sale Lo del torpedo este Que yo quería evadir ¿Vale? Uff Está dando bastante guerra, eh Vamos, vamos igualados Pero Aquí ya le cogemos para un combo Combo guapo Ok, no No pasa nada Esto no es ningún reset Porque no continúo atacándole Pero hay que aprovechar Ya que le hemos cogido Magia Bueno, y ahí ya saben lo que ustedes tienen que hacer No de vez en cuando engañar como lo acabo de hacer Hacer como que se alejan de él Cuando el enemigo está Eh En modo invencible En color blanco Se está recuperando de la caída Entonces ustedes hacen como que se alejan Y se acercan rápido Y pan X círculo Mira, así Hago como que me voy Y para acá Hago como que me voy Y mantengo pulsado triángulo No, no era esto lo que quería hacer ¿Vale? Hago como que me voy Para él Mantengo pulsado triángulo Eso muchas veces suele salir Créeme Magia Para acá Magia Y aquí Es cuando Nosotros Lo agarramos otra vez X círculo Chukcha Se me escapó Ah Magia Ahora sí que me hace magia Por supuesto Se me escapó antes Se me escapó ¿Vale? Pero esta vez no No me jodas Vale, vale, vale Aún tenemos Mira, nos acercamos Y mantenemos pulsado Oye Le di yo primero Qué falsedad De juego Le di yo primero Bueno, no pasa nada Vamos a dejarnos De alejarnos así Mantener pulsado triángulo Ahora vamos a darle de una Con todo lo que tenemos Ahí nos acercamos De forma sigilosa Vale, ahora le caemos Con un amague Oh, esa huevada No me hablarás En serio No, no No te quiero tirar Amigo No te quiero tirar Me he caído yo Me he caído yo No te tires Me he caído yo Me tiraría Pero es que ya si me tiro Ya me gana él No, no quería que se tirase O sea Yo no quería que él pensase Que era su culpa ¿Sabes? Que se ha puesto así Como que Magia, magia Fer Chukcha No me está funcionando El ataque de evadir Casi Casi me agarras Uy, casi lo agarro Ah, cojones Vale, vale Sabemos que él Tiene magia ¿Verdad? Bien, bien Ok, aquí le hacemos La de X círculo Y el combo Coño Vale, aquí la magia De una Aquí nos gastamos La magia Chukcha Madre Ahora él tiene magia Ya, ya está Hecho No No está hecho Él tiene magia Él tiene magia Acábate tiempo Ha estado emocionante La partida Ha estado emocionante Me ha gustado Ya sabes Dale a like Si te ha gustado Mi risa diabólica Y Y por la muerte estúpida Dale a like Si piensas que soy estúpido Por matarme De esa forma tan tonta Vale, nos vemos En el próximo video O quieres que grabe Otra partida con él Usando otro tipo De guanteletes Creo que eso Se te ha metido En la cabeza Oye Fer ¿Por qué no usas Otros guanteletes? Vale, vale Voy a ponerme Otros guanteletes Y los voy a hacer Yo que sé Hades Poseidón ¿Con quién quieres? Me importa una shit También podría usar Los guanteletes de Hazón Sí Vamos a usar Con dos cojones Los guanteletes de Hazón Y Voy a subir la partida Que sea Aunque me dé una golpeza De cuatro Versus cero Guanteletes de Hazón Vamos con los guanteletes Del flaco Jason Uff Tendrían que poner El machete de Jason Como espada Madre mía Oye señoritas ¿Por qué? ¿Por qué no le están Dando comentarios A mis videos? Tienen que dejar Un comentario Tienen que dejar Un comentario En plan Oye Fer Grita más Oye Fer Salúdame 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 1 vs 1 Oye Fer Guy ¿Qué pasa? No se viene la partida Vamos 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 Chucha Primeramente que nada Vamos a ver Si hay algún mensaje Interesante Eh No Guntals Party Invite me When you finish Oh Este mapa es una shit Big shit I don't like it Because it's too much Luggy Vamos Vamos No te vas a quedar Aquí estoqueado Otra vez Oye Ahí está Salimos de aquí Acabo de eliminar He eliminado Los mensajes Ahora mismo Y Me pone que tengo Un mensaje De este chaval Y del otro flaco Pero no pasa nada Flacos Vamos a darlo todo En esta partida Porque él se habrá cogido Un martillo A ver ¿Qué se ha cogido? Ah La espada La espada La misma espada Uy Sal de esta maldita huevada Rápido Uf Por fin Pero esta vez se ha cogido Hades Déjame ver si no tiene Hades Torrent Chucha Madre Espérate Le voy a decir que No magia No magia No magia ¿Dónde está? ¿Cómo se llamaba? Briefly era ¿No? No magia No magia ¿Para qué me va a jugar Con esa huevada? Con esa huevada Cualquiera Cualquiera gana Así que No magic Que este español No habla Ok Vamos 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 Flaco No Aquí Lo agarramos Uf Casi Magia Magia De una Ah Coño Coño Sorry 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 Estaba pensando Estaba pensando en la Fucking magic Estaba pensando en la magia Tío Me ganó ¿Qué dices? Si tengo más vida Chequea Oye Oye comentarista Eres una huevada Time ending Y sale ganando Me agarro Pero bueno Yo tengo el objeto Y él no tiene Oh Que buen combo Me está saliendo Tenía que haber rebotado No sé cómo me cogió No No quería lanzarle A él Bien Vale vale Tenemos una oportunidad Ok Perdimos la oportunidad Tenemos Tenemos la oportunidad Tenemos 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 La oportunidad Ah no Ya La hemos perdido Por completo Se Se Ya Pa' qué 2-1 Tío Digo 2-0 No puedo creerlo He tenido Un montón De oportunidades Pero lo que pasa Es que el chaval Se la pasa Saltando Vale Ya sé Ya sé Cuando agarrarlo Él siempre se queda Un momento En el aire ¿No? Y yo me quedo Como evadiendo De esta manera Ah chucha Me he quedado callado Porque no sabía Qué movimiento Me iba Con qué movimiento Iba a intentar Sorprenderme Pero yo Le voy a sorprender Con este movimiento Este tampoco Se lo esperaba Jaja Jaja Uf 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 Ese movimiento De que tú saltas Hacia un lado Y mantienes pulsado Triángulo Con guantelete Se lo recomiendo 100% Que no me robe Nada de vida Me va a atacar Con L1 Triángulo Bueno Pensé que me iba a atacar Con L1 Triángulo Y cuando te atacan Con esta espada Que él lleva Con L1 Triángulo Tú puedes hacerle Rechazo Siempre y cuando Te ataque desde el aire Porque si te hace L1 Triángulo Desde el suelo No, no puedes Hacerle rechazo Ahora me va a atacar De una Esperamos un poquito Y ahora si le mandamos Contra la pared Chucha madre Pensé que le había dado Yo primero Ahora si le mandamos Joder Esto se está yendo De las manos Bien, bien Lo atrapamos Esperamos un poquito Ahora Vale, vale De momento Vamos bien Patada, patada Aquí le llegamos Le engañamos Y le vamos a hacer Un rechazo Ya verás Ah, casi Agarre Perfecto Él se creía Que le iba a llegar El anterior ataque Vale, bien Ya vamos 2-2 Pensaba que íbamos Ganando Pensaba que íbamos Ganando Señores Cuidado El chaval Está que lo da Todo Toma por culo Mantenemos Busado Triángulo Este ataque Después de que Se están recuperando Normalmente No se lo esperan Así que ya saben Sabía que me iba a atrapar Joder Macho Tío Le di yo El tercer ataque Se lo di No me jodas Ahora Joder Tío Vamos 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 Ahora tenemos que darle Ahora nos va a hacer Un ataque de elevarnos Lo va a intentar Va a intentar elevarnos Verás Ah, coño Pero esquiva Te lo dije Vale Mi fallo Mi fallo Completo fallo Escudito ¿Dónde chuche estás? Mi fallo Mi fallo Ha sido mi fallo Pero bastante tonto Por mi parte Porque podía Haberle atacado De otra manera Sabía que iba a hacer Eso Sabía Sabía Vale Perfecto Agárrale Bien Ahora lo agarramos De una Sin piedad Ya está Así le bajamos La vida Mucho más rápido Aquí podemos Hacerle una trampa Ahí está Perfecto Y ahora que se ha cubierto Le podemos volver a elevar Y ahora que se ha cubierto Le podemos volver a elevar Sí Cuando ellos se cubren Nosotros le podemos volver a dar el golpe ¿Sabes? L1 triángulo Me voy a intentar así Oye En serio Me atacó desde el aire Chucha Agárrale 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 Chucha madre Agárrale Ahora Ahora sí Bien Conseguimos engañarle Uff Uff 3-3 No me lo puedo creer Pensaba que ya gané La f***ing partida Knockout Final round Fight No me lo puedo creer 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.